¡Hola mis amores! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Neiva y hoy os traigo un vídeo que, bueno, me habéis pedido muchísimo y es Mis imprescindibles para el cabello y es que han sido tanto los comentarios que me habéis dicho a Neiva que largo tienes el cabello, que pelazo, como te lo cuidas, que bonito lo tienes y bueno, pues hoy os traigo este vídeo que es Mis imprescindibles para el cabello y nada, espero que os guste, que os sirva de ayuda y nada, ¿cómo comenzamos? He de deciros que no me cuido nada el cabello últimamente y, bueno, tampoco lo tengo tan estropeado, ¿no? Básicamente, empiezo a usar productos al azar según me vayan gustando y no uso siempre los mismos, sino que los voy turnando según ya yo vaya viendo porque el pelo va cambiando, se va resecando, se va engrasando, en fin, que yo voy cambiando los productos según yo vaya viendo que mi pelo lo va necesitando. Así que os podéis imaginar cómo tengo el armario del cuarto de baño, es impresionante abarrote de productos que tengo y nada, estoy con las manos, no puedo estarme quieta, soy una persona muy expresiva y me expreso con las manos y hoy estoy grabando en mi cuarto, estoy grabando en pijama, así que nada, pero ¿para qué me iba a arreglar para hacer un vídeo sobre el pelo? Aunque tampoco, es decir que tampoco me he peinado, que me he lavado el cabello, he salido con el calor, que madre mía la calor que hace aquí donde vivo, pues eso, que con la calor se me ha secado y tal cual, es que me quité la toalla, me sacudí un poco y nada, y me salí a la calle y ya está, no me he peinado. Así que nada, los productos que os voy a enseñar son productos que he estado utilizando en estos dos, sí, dos, tres últimos meses y nada, vamos a comenzar por los cepillos que utilizo, porque siempre el cepillado es muy importante y sobre todo cepillarlo varias veces al día, sobre todo si lo tienes largo para que no te salgan nudos como yo, mira, no tengo venas ahora, pero bueno, que si lo tienes largo normalmente pues se enreda bastante más y nada, comenzamos. Pues este tipo de cepillos así es lo mejor para aquellas personas que tengan el cabello largo, bueno, incluso también corto, ¿no? Pero, como he dicho, cuando tienes el cabello largo y demás siempre se enreda muchísimo más el cabello y nada, pues este tipo de cepillos lo que hace es que lo cuida muchísimo más y hace que los nudos se deshagan con más facilidad sin pegar tirones y demás. He hecho un intento antes que se ha quitado, por eso ya tengo el pelo un poquito cepillado, ¿no? Pero la verdad es que va increíble. Este tipo de cepillo a mí la verdad me tiene súper enamorada y es que deja también el pelo súper desenredado, que no doy una, desenredado y bueno, que súper recomendable. Este es de la marca de SATA con dos S, no sé si se apreciará ahí, de SATA. Y a mí me va genial desde que lo tengo, es que he probado otros también de este mismo estilo y me van bien, pero no como este. Así que este para mí es esencial. Ahora, este tipo de cepillos, qué maravilla también. La verdad es que me encantan este tipo de cepillos y también, pues lo mismo. Este quizá es un poco más bruto con el cabello, por llamarlo de alguna manera, pero igualmente a mí me encanta, también elimino un poquito el frizz del pelo y bueno, se me cae un poquito. Se me... bueno, tampoco tanto, ¿no? Son dos pelitos. Pero eso, que estos también son súper recomendables y también quitan un poquito el frizz, como comprobaréis. Y nada, eso, que con este y el otro, el anterior que os he enseñado, son los únicos que utilizo. No utilizo ni peine ni otro tipo de cepillo, solamente estos dos. Y bueno, vamos con los productos. Voy a empezar con el shampoo acondicionador y una mascarilla, que son las que os he estado utilizando estos dos o tres meses últimos. Bueno, este shampoo, el shampoo reconstructor de Vive, el Dream Long, la verdad que me va súper bien, supuestamente hace que se te reparen las puntas y... no sé, lo utilizo con... Con el acondicionador a juego, de la misma gama y bueno, pues la verdad es súper acondicionador. A ver si lo veis... Súper acondicionador y la verdad es que me va muy bien, me deja el pelo, por lo menos me lo deja bastante suave. Sí es verdad que no he notado que me reparen las puntas. Tengo algunas puntillas abiertas y demás, y no he notado que me las reparen, pero sí es verdad que si se nota algo, es el primer día. Pero bueno, tampoco es milagroso, pero sí es verdad que el resultado, que te deja el pelo bastante... Lo he usado, todavía tiene incluso algunas gotitas de agua. Lo he usado, me deja el pelo suelto, me lo deja brillante, me lo deja suave, pero bueno, tampoco, no es nada del otro mundo. Y ahora voy a enseñar la mascarilla, que es otra gama, también es de L'Oreal, pero es otra gama que bueno, usándola al completo, es una total maravilla. Y eso sí es verdad que es milagrosa, que conmigo cuando tenía las decoloraciones en el pelo y demás, ha hecho milagros y bueno, que la voy a enseñar. Esta es la mascarilla, es Absolute Repair Cellular, no sé si he pronunciado bien, pero bueno, esta es de L'Oreal, es una gama profesional, a ver si se ve. Es que como estoy con el aro de luz, como que me hace un poco de brillo. Nada, que esta es una total maravilla. Esta, esta, y otra que tiene el tapón como del mismo color, pero vaya bien a ser la misma. Y estas sí son milagrosas, además yo en la anterior etapa del canal, sí es verdad que hice un vídeo en el que la recomendaba 100% toda la gama. Pero estos últimos meses he estado utilizando solamente la mascarilla y me ha ido genial, la verdad. Yo, para que haya mentiros, me ha ido de maravilla. Y bueno, yo lo que hago es que intento dejarla contra más tiempo, mejor. Porque las mascarillas así, contra más tiempo las dejan, mejor para el cabello. Y ahora voy a empezar pues con los serums y todas esas cositas así. Bueno, aquí tengo, estos son, ahora voy a enseñar lo que es la joya de la corona con respecto a mis productos imprescindibles para el cabello. Bueno, uno de ellos, porque son muchos, pero ahora voy a enseñar por último la joya de la corona porque es que es maravilloso. Y como huele, como huele ella, es que te entra hasta ganas. Es que no sé, me huele, me da la sensación como a olor a perfume, así. Y es súper duradero en el cabello y si alguna la habéis probado sabréis de lo que hablo. Porque mueves el pelo o incluso haces un poco de aire de brisa y ya lo estás oliendo, es increíble. Bueno, pero voy a empezar. Este es como un tipo de serum o así, se utiliza en el cabello húmedo, no se enjuaga. Es de Unique One. La verdad tiene unas propiedades, tiene 10 propiedades entre, bueno, repara, fortalece, da brillo, desenreda, controla el fray, protección del calor, las puntas abiertas, protección del color, contra la rayo uva, protección del sol. O sea, vaya, es súper completo. Lo más completo que hay para el cabello así en uno de los productos es este. Y la verdad que me va genial. A ver, a ver. Otro es este que es un serum que es también para después del peinado o con el cabello húmedo sobre todo, cuando ya está el cabello seco, eso es como yo lo utilizo en las puntas. Y también huele genial de la marca Jungle Fever. Es este, es pequeño pero hunde un montón. Mirad, llevo ya, no exagero, llevaría ya como 4 años con este serum y me va de lujo. No sé si comprobaréis por dónde está. A ver. ¿Veis? Es que está medio y le he dado bastante uso. La verdad que hunde bastante este producto. Los voy dejando porque tengo ahí atrás un mueble donde los voy dejando. Y bueno. Este es de la marca Icecrime. A ver si se ve. Icecrime. Este es Botofighter con ácido alurónico, con pH 4.0. O sea, otra maravilla. También es como un spray acondicionador. También lo puedes usar con el cabello húmedo, como con el cabello seco. Este soy verdad que lo uso con el cabello húmedo y me da bastante brillo. La verdad, me da bastante brillo, me lo deja bastante suelto. Hoy no llevo nada, solamente el champú. Y lo que he dicho. Me he sacudado. Me he quitado la toalla, me he sacudido un poco, me he ido a la calle. Así que no tengo nada. Y este, la verdad, para mí es una total maravilla. Y eso de que tenga ácido alurónico, la verdad es que no sé si tiene algo que ver. Pero me dura bastante más tiempo el pelo sin frizz. Y vaya, buenísimo. Y ahora este de la marca 3D Luz, es un iluminador, un serum iluminador. Y bueno, no tiene, no deja tacto grasoso ni nada de eso. La verdad es que es increíble. Da un brillo. Y además, ahora mira, me acaba de caer un poquito en la mano. Y se debe, se debería de notar. No sé, se debería de notar. Y es que está súper suave ahora la mano. Y vaya, este es espectacular. Lo recomiendo 100%. Bueno, todos los productos que os estoy enseñando los recomiendo 100%. Un producto que a mí no me, no me convenza, no lo uso. Y si no lo uso, mucho menos lo recomendaría, ¿no? Y ahora os voy a enseñar la joya de la corona. Que este es, viene en un bote de cristal, ¿no? Igual que el de Jungle Fever, también viene en un bote de cristal. Estos no, estos son como así en blanditos. Pero están geniales. Los productos son una maravilla. Y os voy a enseñar el otro. Bueno, bueno, esta es la joya de mi corona. No puedo estar sin este serum. Es una maravilla, la verdad. Es de la marca No Shitting Shies, Essential Car. La verdad es que es mi favorito. Y si vieseis cómo huele, es que me da como un olor a perfume. Así, no sé, me encanta. Tampoco da mucho aspecto grasoso ni nada. Este sí lo voy a usar para que veáis cómo queda. Tan solo he dado dos pulgarizaciones y ya otra más me va a llegar para media melena. Y eso, que yo tengo el cabello bastante, bastante largo, ¿eh? Hoy cómo huele, me encanta el olor. Es que tiene un olor... Si lo pudieses yo oler, es que huele de maravilla. Es increíble. Es que me sobra producto. Tengo ya todo el pelo y me sobra producto. Con lo que me he echado. Y son tres pulgarizaciones que echan bastante poco. Lo mejor de todo... Lo mejor de todo con esto es el olor. El olor y la suavidad que da es impresionante. Y además da un brillo y una soltura. Pero es que el olor es súper duradero. Y sí, estoy insistiendo mucho con el olor. Pero es que encima lo estoy oliendo y es... Me huele un montón. Es eso, es como a perfume o así. No sé, me encanta. Yo los productos estos los compro en tiendas de peluquería. En tiendas de administradoras de... Que suministran productos a las peluquerías y demás. Como yo soy peluquería, tengo mi tarjeta de cuando tenía la peluquería. Y de ahí pues voy sacando los productos. Pero bueno, lo único que hace es que me quitan... Eso y hoy... Eso, que me quitan tanto por ciento del precio real. Pero ahí puedes ir a comprar cualquiera. Así que en tanto por internet como en cualquier distribuidor de productos de peluquería. Podréis encontrarlos. Y la verdad es que es una maravilla. A ver, me voy a peinar porque... Así ya podréis ver realmente el resultado que da. Es que es espectacular. Es que veis... Qué brillo. Queda un brillo. Queda un brillo impresionante. Y esto, que me corté el flequillo en febrero creo que fue. Y mira, bueno, lo tengo. Me lo retoqué, ¿no? Después me lo retoqué creo que para la cuarentena o así. Me lo retoqué. Y bueno, ya... Pues eso. Estos son mis imprescindibles en estos dos, tres últimos meses como ya he explicado. Y... Uy, cómo huele. Me encanta cómo huele este producto. Y nada, eso. Que... Espero que os haya gustado. Que os voy a poner en la descripción todos los nombres y las marcas de los productos. Y bueno, podéis encontrarlos tanto por internet como en distribuidores de productos de peluquería. Y... Tanto el champú como el acondicionador en cualquier supermercado lo debe de vender. Yo lo compré en un supermercado y lo he estado utilizando últimamente. Porque la verdad es que el champú... Lo mismo uso que ese, que lo mismo uso el de mi niño. Es que... De mi niño también me deja el pelo súper suave. Pero sí noto que me dura un poquito menos el cabello limpio. Así que... Según me deis, si me baño con él o me baño sola o... En fin. Que estos son mis imprescindibles para el cabello. Que espero que os haya gustado. Sobre todo que os sirva de ayuda... Eh... Para el crecimiento del cabello. Verdad que no usos nada. Si hay un producto de la misma marca de... Ay, que no lo he traído. No lo he traído. Voy a poner... Aquí se me olvidaba esto. Que... Bueno, lo uso muy, 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 muy de vez en cuando. Bueno, es de la marca Voltage. A ver si lo veis. Ahí. De la marca Voltage. También es profesional. Y bueno, esta marca me tiene totalmente enamorada. Es colágeno 100%. Es un tratamiento intensivo. Bueno, para usarlo como tratamiento hay que echárselo sobre el cabello seco. Además, también da una suavidad impresionante. Huele increíble. Huele así como dulce. Y bueno, sobre el cabello seco te lo puedes dejar el tiempo que quieras. Como 5 o 20 minutos, media hora, una hora, lo que necesitas. Como si te lo quieres dejar hasta el día siguiente, como he hecho yo en mi caso. Y nada, esto la verdad es que es increíble. O si no, lo puedes utilizar para mantenimiento cuando te lavas el pelo después del champú o de la mascarilla, de lo que uses. Entonces, cuando ya has terminado, te lo aplicas en la bañera con el cabello húmedo. Así como que te secas un poquito así y te escurre y te lo echas. Y te pones a depilarte o te pones a lavarte el cuerpo. O bueno, lo que quieras. Mientras esperas unos 5 minutillos, así. 2 minutillos, 5, así. Después de los jugadores se te queda también impresionante el cabello. ¿Y cómo se me iba a olvidar a mí este producto? Es que no lo entiendo cómo se me iba a olvidar. Así que nada, con esto ya cerramos el vídeo. Ya no se me olvida absolutamente nada. Estoy seguro de ello. Y nada, volver a repetir que son los productos que he utilizado estos 2-3 últimos meses. Que bueno, dentro de unos meses pues lo mismo estoy utilizando otros productos. Y haré otros vídeos con los productos que yo esté utilizando. Y lo que estaba diciendo es que hay un activador del crecimiento de esta misma marca. Que bueno, la cajita es exactamente igual que esta. Pero claro, pone activador del crecimiento de la misma marca. Es exactamente igual, pero más pequeñito. También pone muchísimo y se echa aquí en el casco y te va dando masaje y eso. Y es verdad que durante un tiempo lo estuve utilizando y me valía. No se notaba que me crecía el cabello más rápido. Y nada, que no me enrollo más. Que el vídeo se va a hacer interminable. Que dejaré la información en la descripción del vídeo. Y nada, eso. Que espero que os sirva de ayuda sobre todo eso. Que si os ha gustado, dad like al vídeo. Y nada, que... Que eso, que si os ha gustado, dadle like. Y no olvidéis suscribirse y activar la campanita si queréis que YouTube avise mediante una notificación de los nuevos vídeos que suba al canal. Y nada, dejadme también en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos. O preferís los vlogs. O bueno, dejadme lo que penséis. Y si habéis probado alguno de los productos también dejadlo en los comentarios. Y dad vuestra opinión porque lo mismo que a mí me vienen de maravilla, a otras personas no le vienen bien. Y como ya os digo, yo uso los productos según yo vea que mi cabello lo va necesitando. Y ahora son estos los que estoy utilizando. Y bueno, me va bien. Ay, cómo huele. Que nada, que muchísimos besos. Que muchísimas gracias por todo. Que muchísimas gracias a esas nuevas suscriptoras y suscriptoras que estáis uniendo a esta familia del canal. Y nada, eso. Que muchísimos, que muchísimos besitos. Y que nos vemos en el siguiente vídeo.